Vamos a grabar nuestra clase. Listo. Bueno, ¿ahí observan la guía? Sí, probé. Listo, bueno. Entonces, la guía está hablando de introducción a Windows en este server. ¿Quién me puede leer el primer párrafo de la guía, por favor? Y vamos a hablar un momentico de lo que aparece allí. ¿Lo leo, profe? Sí, claro, mi hijo. Gracias. Dice, introducción a Windows en este server. Es un sistema operativo que ayuda a organizar la forma de trabajar a diario con la PC. Las letras NT significan nueva tecnología. Fue diseñado para uso de compañías grandes, por lo tanto, realiza muy bien algunas tareas, tales como la protección por contraseños. Windows actúa como su ejecutivo personal, personal de archivo, mensajeros, guardias de seguridad, asistentes administrativos y mantenimiento de tiempo completo. Lo que Windows NT no hace bien son los juegos y la multimedia, ya que no ha sido creado para atarles usos. Bueno, entonces, vamos a mirar, por ejemplo, ahí hay algo muy importante, ¿sí? Ahí nos está hablando que Windows está actuando como un ejecutivo personal de archivo, o sea, es como un controlador, es como un administrador, ¿cierto? Dice que, dice que, dice que en sí consiste, es un guardia de seguridad, o sea, la seguridad de nuestro sistema operativo, sobre todo para trabajar en grupo es supremamente importante. Tiene asistentes administrativos y de mantenimiento, ¿sí? Entonces, ahí falta una partecita, me gustaría que tomaran nota de lo que yo les voy a dictar acá. Entonces, viene, por ejemplo, me gustaría que encendiéramos todas ya nuestras camaritas, porque estamos grabando nuestro trabajo. Entonces, bueno, en esta parte es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, ahí habla de administradores, ¿sí? Entonces, tomemos nota, viene el administrador central, los administradores, pues prácticamente son los modelos administrativos, pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pueden ser complejos, pero definen nuestras escalas y definen nuestro rango de nuestro sistema operativo. Ahora, por ejemplo, habla de la administración central, habla de la administración distributiva, habla de la administración mixta. Cuando es la administración central, habla de la configuración física de un servidor que llega con terminales brutas, ¿sí? En la, dice que maneja también una organización pequeña o mediana, eso en la parte central. Si quieren, pueden tomar nota de ese, de ese apunte. Allí también está manejando, por ejemplo, en esa configuración central, cuando se hace la configuración lógica, cambia, 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 por ejemplo, se hacen cambios necesarios, se hacen cambios, por ejemplo, a los perfiles de usuarios, se maneja esa partecita. Acuérdese que se manejaba, ahí se maneja mucho lo que es la parte de cliente, servidor, ¿listo? Si tienen clara esa partecita, ¿se acuerdan cuando nosotros trabajamos esa, ese tema de los perfiles y de los usuarios? Aquí llegó Ruiz Clay, vamos a darle la, el paso. Me permite en un momentico que tengo notificación de coordinación, por favor. Bueno, aquí sí tengo que María José. Usted tiene excusa sin cámara, ¿listo? Le pregunto, aquí no me habla más de ningún otro. No me habla más de ningún otro chico de él. Hoy no tengo más sino María, María José Mogollón, que tiene problemas de cámara. Carlos Velázquez, Esteban Leal, Urrego, Medina, Clay. Si tienen alguna inquietud, alguna novedad de cámara, por favor, reportenla con coordinación para que quede excusada. Si ustedes no la excusan, entonces... No, profe, yo tengo dos dispositivos. Sí, sí, yo veo que tú tienes ahí los dos dispositivos. Por ejemplo, Leal. Esteban Leal. Leal. Profe, ya la voy a reportar, ¿vale? Sí, hágame el favor y la reporta para que desde allá mantienen el reporte, porque si no, entonces... Si no encienden cámara y yo les llamo y no me contestan, me toca excluirlos. Mire, cuando ustedes tengan problema en el momento de la cámara, ustedes me dicen, tengo problema de cámara. Así como uno también es necesario, a veces uno se desconecta, porque cuando la cámara a veces toma el video o consume más datos, entonces a veces empieza a bloquearse el león al programa, entonces uno se disculpa, ¿sí? Porque apagarla por apagarla, pues tampoco. Entonces, cualquier inquietud, ustedes la notifican. Bueno, entonces continuamos. Profe, ya le reporté a la coordinadora, bueno, pero no me ha respondido. Bueno, entonces ya ahorita ella envía su... Dale, sí, señora. Sí, ellos envían el reporte, entonces uno coloca y ya después uno no les excluye de la clase. Bueno, entonces continuamos. Entonces ahí había una parte muy importante, quiero volver a compartir la pantalla para que ustedes observen que nosotros estamos manejando la partecita. En la primera parte del párrafo, que habla, por ejemplo, de asistentes administrativos. Entonces, de los asistentes administrativos estamos hablando de administración central. Bueno, ¿quién me recuerda lo que acabo de hablar de administración central? ¿Sí tomaron nota? ¿Sí? Configuración física se puede manejar como un servidor y varias terminales brutas. ¿Sí? El servidor. ¿En qué consiste el servidor? El servidor, por lo regular, es un computador inteligente. El computador inteligente consta de disco duro, consta de complementos óptimos de software. También, por ejemplo, componentes óptimos de hardware, ¿sí? Para que sea un servidor completo, que maneje y administre la información. Las terminales brutas, por lo regular, son aquellas terminales que tienen una función única y exclusivamente entregan información. No más, ¿sí? Únicamente entregan información. Supongamos, vamos a dar un ejemplo. Llegamos a X biblioteca. Vamos a un computador central y le decimos a la biblioteca que nos dé, por ejemplo, nos hable de los autores de determinados libros. O preguntamos por los títulos de los libros, ¿sí? Nos da los autores. Simplemente nosotros estamos recibiendo esa información. Porque la biblioteca se ha designado única y exclusivamente para entregar ese tipo de información. No más, no más, ¿sí? Esas son las terminales brutas. Las terminales brutas solamente constan en la parte de hardware de una pantalla, un teclado y un mouse. No más, ¿sí? En la parte de software es completamente limitado. Simplemente está puesta la información que la biblioteca entrega. No más, ¿listo? ¿Queda clara esa partecita? ¿Alguien tiene una pregunta sobre eso? Eso en la parte de administración central. ¿Listo? ¿Sí tomaron nota de esa parte? ¿O les repito? ¿Me podría repetir la parte del hardware? ¿Me podría repetir la parte del hardware? Entonces, estamos hablando aquí, aquí nosotros en la parte de la guía, donde habla de que, en el primer párrafo, ¿no? Habla de que Windows actúa como su ejecutivo personal de archivos, mensajeros, guardas de seguridad, asistentes administrativos y mantenimiento de tiempo completo. Entonces, estamos hablando de los asistentes administrativos. Entonces, en la parte de los administrativos tenemos la administración central. En la administración central decimos que es un servidor, o sea, un computador inteligente que va conectado a diferentes terminales brutas, ¿sí? Pero en una organización pequeña o mediana. Una biblioteca podría ser una organización pequeña. Si es muy grande, pues sería mediana, ¿cierto? Ese como una parte de administración central. Ahora venimos a hablar, por ejemplo, de la administración distributiva, distribuida o distributiva, que también se administra por grupos de trabajo. Y su configuración lógica va con administradores de niveles. El grupo de trabajo en red y ahí se maneja, por ejemplo, la política, las políticas que manejan el grupo o el sistema de trabajo, ¿listo? O sea, se distribuye, se distribuye el trabajo. El grupo de trabajo define cómo lo va a trabajar y cómo lo va a desarrollar, ¿sí? Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en su grupo de trabajo de, en la parte donde ustedes manejan sus lenguajes, ¿sí? Que ustedes están trabajando y hay un servidor principal que les está guiando y les está viendo el sistema de trabajo cuando están en la sala con el ingeniero, ¿no? Ahí ustedes están trabajando, por ejemplo, en la programación de esa parte. Ahora, esa sería la distribuida, ¿cierto? Ahora viene, por ejemplo, la mixta. La mixta se necesita, por ejemplo, en la mixta se pueden manejar, permite, permite que se manejen dos o más sistemas operativos en un servidor. ¿Listo? Bueno. También entra, por ejemplo, se manejan los grupos de usuario, se delegan funciones para el trabajo, teniendo en cuenta el cliente servidor, ¿sí? También, más o menos es, entran las dos, las dos administraciones en una sola, en la parte de la mixta. Bueno, más o menos así, ¿sí? Bueno, ahora viene, por ejemplo, aquí habla de que, aquí habla de que el Windows NT no es especial ni para juegos, y la multimedia no ha sido creada para tales usos. ¿Quién podría explicar esa partecita? ¿Cómo lo entenderían ustedes ahí? De lo que hemos leído, de lo que hemos analizado de Windows Nueva Tecnología, NT. Pues, creo yo que Windows NT se hizo para, pues ahí lo dice, para grandes empresas y compañías, simplemente pues para manejar la parte ejecutiva y rápida en ese tipo de cosas, de pasar información rápida, y, pero me imagino que en el caso de multimedia y juegos y cosas así como, que consumen ya demasiado, no, no fue creado, sino simplemente para uso ejecutivo y de compañías. Exacto, sí, muy bien, sí. ¿Qué otra opinión nos pueden regalar? ¿Qué otro concepto manejan ahí a dos? Acuérdense que en la guía, las palabras tienen un enlace, entonces pican ahí, y ahí los lleva al enlace. ¿Qué ojo José Luis? ¿Cómo te acabo de ir? Buenos días, profe, qué pena entrar tarde, es que el computador, no tenía batería, no encontraba el cargador. Bueno, lo importante es que ya estás en clase, ¿no? Y participan de la clase porque esta semana estamos en evaluaciones, ¿listo? Bueno, a ver, por ejemplo, Shirley, Shirley, ¿tú qué opinas de lo poquito que hemos leído, que has entendido? No, bueno, preguntémosle a Ceballos, Ceballos, no ha llegado Ceballos. Señora, sí, aquí estoy, profe. Sí, ah, bueno, listo, listo, cuéntanos qué has entendido, o qué aportas, o qué opinión tiene al respecto. Sí, bueno, entonces, listo, Borges, cuéntanos, ¿tienes algo para aportarnos? Cuéntanos. Bueno, es parecido a Mateo, pero acá dice que el Windows es un servidor que es más para, específicamente para servidores ampliables o independientes de la plataforma. Bueno, pueden ejecutarse en sistemas basados en procesadores Intel, X86, RISC y DEC Alpha, ofreciendo al usuario mayor libertad de la hora de elegir sus sistemas informáticos. Entonces, ahí los juegos están pidiendo mucho mayor rendimiento, entonces, por eso el NT no sirve. Sí. Está diseñado más para lo que sea Mateo, para las empresas y para ejecutarse en empresas. Sí, correcto, sí, o sea, es un sistema, no es un sistema operativo común y corriente como el que tenemos, que es mucho más fácil, mucho más sencillo para manejar, para utilizar variedad de recursos, ¿sí? Este es mucho más complejo y es para trabajo en grupo empresarial, porque los contenidos que se manejan allí son muy diferentes a los que manejan a los otros contenidos que se manejan en otras áreas, entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, tenemos tres clases de administraciones, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas administras? Las que ya nos había mencionado, por favor. Sí, entonces son, ¿hemos visto cuántas? Cuatro, no, tres, tres, tres. Sí, la primera cuál. Hemos visto la administración central. Sí. Que es básicamente un servidor o un computador inteligente, el cual es, o sea, su función principal es entregar información. Luego está la administración distributiva. Sí. Todo ese trabajo se... En abundancia. Sí. En grupos de trabajo. Sí. Luego la mixta que dice, pues, si usted dijo, profe, que permite que se manejen dos o más sistemas operativos en un servidor. Exacto. Sencillo. Esos son los complementos básicos de cada una de ellas. ¿Listo? Bueno. Vamos a volver a la guía y vamos a complementar. Entonces, aquí vamos a la siguiente partecita. ¿Quién sigue leyendo el segundo párrafo? Yo, yo. Microsoft Windows NT Server es un sistema operativo diseñado para su uso en servidores de red en área local LAN. Ofrece la potencia, la manejabilidad y la capacidad de ampliación de Windows NT en una plataforma de servidores e incluye características como la administración centralizada de la seguridad y tolerancia a fallos más avanzada que hacen de un sistema operativo idóneo para servidores de red. Sí. Sí. ¿Sigo, profe? Sí, 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 sí. Windows NT Server es a la vez un sistema operativo para computadoras, ordenadores personales y un sistema operativo para red. Puesto que incorpora funciones de red, las redes de Windows NT Server se integran de forma óptima como el sistema operativo básico, facilitando el uso y administración de las funciones. Bueno, vamos a ver esa partecita, vamos a ver por parte. En esa partecita es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. El sistema, ese sistema operativo maneja servidores, dice que para redes, redes especialmente las redes LAN, ¿sí? Las redes LAN. ¿Quién puede definir red LAN? ¿Se acuerdan de las tres clases de redes principales que se manejan en el sistema? La LAN es la que conecta a uno más ordenadores dentro de un ámbito pequeño y limitado. Exacto, o sea, se llama red de área, se llama red de área local, ¿cierto? Que está hablando de ámbitos pequeños. Vamos a poner un ejemplo, ¿alguien sabe darme un ejemplo de la red LAN? ¿Quién podría? Como una, como un análisis así. Dice que la red LAN es una red de computadoras que arca un área reducida a una casa, un departamento o un edificio. Exacto. Define la estructura de una red y una parte de la definición topológica. Sí. Bueno, vamos a, vamos a decir, vamos a, vamos a colocar un eje. ¿Cómo, Carlos? Que se podía transmitir a través de un cable de internet. Exactamente, sí, sí. Hay que tener en cuenta también esa partecita. Supongamos, lo que se maneja, supongamos en la... ¿Cómo? No te entiendo. Llegó Julián Rodríguez. Hace un seguito que me está molestando aquí el... En esta parte podríamos colocar un ejemplo. Podríamos decir, por la sala, un servidor o computador principal. Coloquemos la oficina del primer piso, ¿cierto? Allí hay un dispositivo especial, un servidor importante y ese está controlando un ejemplo. Está controlando, controlando todos los equipos de la sala 1 y está controlando todos los equipos de la sala 2, ¿sí? Ese servidor está controlando cada uno de los computadores que hay allí, a pesar de que todos esos computadores podemos definirlos como computadores inteligentes, ¿sí? Pueden ser terminales. Tengamos en cuenta que las terminales no necesariamente son brutas, o sea, que se compongan de una pantalla y un teclado o un mouse. No, las terminales también pueden ser inteligentes, que se componen de todos los equipos necesarios para trabajar y para desarrollar la información, almacenarla, distribuirla. Se convierte también en un administrador de servidor, ¿sí? Esa es una terminal inteligente a diferencia de una terminal bruta, ¿sí? Bueno, ¿qué más opinan ahí de esa partecita de las redes LAN? ¿Alguien puede dar otro ejemplo de las redes LAN? A ver, bueno, háblame, Durito, que yo te escuche. Una red doméstica, una red de tienda, una red pública, una plaza. Sí. Correcto. ¿Quién más da otro ejemplo? Profe, dice acá que también no solo hay redes LAN, sino está la red MAN y la red WAN. Bueno, háblanos de la red MAN. Pues dice que la red MAN consiste ya en unas siglas en inglés que son red de área metropolitana. Sí, correcto. O sea que se trata de una red de alta velocidad que brinda cobertura a un área geográfica más extensa que una LAN. Sí. De hecho, contiene varias de ellas, pero aún así concreta y definida como una porción de una ciudad. Sí, muy bien. ¿Podríamos dar un ejemplo, Clay? Un ejemplo. Pues, o sea, ya sería como, pues sí, como que ya es como una red que es más extensa. O sea, digamos como la comunicación entre, pues digo yo, ¿no? Como la comunicación entre, que hacen con las aerolíneas. Sí. Sí. Bueno, estamos hablando de que una red de área metropolitana. Un ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo así por desigado. Los carros, por ejemplo, la oficina de tránsito, ¿sí? La oficina de tránsito. Los carros que, por ejemplo, pagan el impuesto aquí en Villavicencio, ¿sí? Están registrados en una base de datos. Esa podría ser una red de área metropolitana, ¿sí? Donde esta empresa, supongamos, ¿no? Supongamos. Donde esta empresa solamente está administrando los datos de esos vehículos de la ciudad, ¿sí? Entonces van a decir, ah, sí, los vehículos de la ciudad, tantos vehículos, tantos están a paz y salvo o tantos no están a paz y salvo. Esa podría ser un ejemplo de red de área metropolitana, o sea, la MAN. ¿Listo? Muy bien, Clay. ¿Qué más nos podrían aportar ahí? Profe, ¿compartir internet es conexión LAN? ¿Compartir internet es qué? ¿Es conexión LAN? No. No. Pero también depende del sitio porque si es una conexión remota. ¿Sí? Profe, pero dice que a las empresas que venden a las personas acceso local a internet, lo hacen justamente a través de diversas redes, MAN, cada una de las cuales administra los recursos de una ciudad o una localidad. De una ciudad. A los diversos clientes solicitándola, es decir, a cada LAN en particular. O sea, ya es, por ejemplo, la conexión de los nodos, ¿cierto? Ahí ya entra, por ejemplo, la conexión de los nodos con esa red. Para que, por ejemplo, de un punto determinado se está manejando la información y se traslada a la ciudad a un punto determinado. Eso ya es, por ejemplo, va con, va con, ¿con qué? Con conexión de punto a punto. ¿Sí? Más adelante vamos a mirar ese tipo de conexiones. Bueno, ¿qué otro aporte? Miremos la guía a ver qué más nos dice, qué más información encontramos allí. Vamos a continuar en esta partecita y esa partecita habla de, va, va, va ampliándonos un poquito más de, 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 de las, de los conceptos. ¿Quién sigue leyendo el, el texto? Entramos al tercero. Yo, profesor. Listo, léelo. Léelo, Xiomara. Descripción general de Windows NT-SERV. Es un sistema operativo para servidores ampliable e independiente de la plataforma. Puede ejecutarse en sistemas basados en procesadores Inter, X86, RIS, y del APA, ofreciendo al usuario mayor libertad a la hora de elegir sus sistemas informáticos. Es ampliable a sistemas de multiproceso simétrico, lo que permite incorporar procesadores adicionales cuando se desea aumentar al rendimiento. Aumentar el rendimiento. Bueno, entonces aquí en esta partecita hay algo importante. Dice que este sistema operativo, y ya lo leyó Workis hace un momento, donde decía que también aceptaba la variedad de procesadores. ¿Cierto? Dice que los procesadores Intel, que los RIS, que los AMD. Entonces, existen una gran variedad de procesadores y los está aceptando. También dice que el usuario tiene la libertad de elegir sus sistemas. Acordémonos que también permite manejar dos o más sistemas operativos. ¿Cierto? Ese es un aspecto importante. Otra partecita que habla ahí, otra partecita que habla ahí en ese, en ese, aquí les vuelvo a compartir, la parte importante que dice acá. Fácil uso, ¿sí? Es un multiproceso simétrico, lo que permite incorporar los procesadores adicionales cuando se desea aumentar el rendimiento. O sea, que uno, un servidor puede trabajar más de un procesador. ¿Cierto? Esas son características muy importantes del sistema operativo NT Nueva Tecnología. ¿Listo? Bueno, sígame leyendo ahí, hágame el favor. Vamos a bajar un poquitico más acá. Bueno, sigue leyendo donde dice internamente posee una arquitectura. De 13 bits. Su modelo de memoria lineal es de 32 bits. Eliminar los segmentos de memoria de 64 kilobytes. Y la barrera de 640 kilobytes del MS2 básico. ¿Se acuerdan que el MS2 es el sistema operativo básico? ¿Se acuerdan? El que, el que se maneja con, con, el que se maneja con la pantalla oscura y con los comandos a partir de la unidad o del PRO. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Eso lo vimos al principio, al principio iniciando. Eso no es el CMD PRO. Exactamente. Eso son los utilizando los comandos básicos. ¿Cierto? El uso de los comandos básicos del sistema operativo. SMS2 es ese. ¿Sí? Que se fue, que se fue mejorando, mejorando, mejorando. Pero debemos tener en cuenta que el Windows NT es una derivación. Una derivación, una base de las versiones de Windows 3.1 y 3.1.1 y de ahí en adelante. ¿Listo? Bueno. Sigue leyendo. Posee múltiples triad, triad, triad. Subprocesos, pues ahí entre paréntesis. Subprocesos de ejecución. Sí. Lo que permite utilizar aplicaciones más potentes. La protección de la memoria garantiza la situación de áreas de memoria independientes. para que el sistema operativo y para las aplicaciones con el fin de impedir la alteración de los datos. La capacidad de multitarea de asignación prioritaria permite al sistema operativo asignar tiempo de proceso a cada aplicación de forma eficaz. Windows NT-SERV incluye asimismo diversas funciones de red. Sí. Sigue. Arquitectura de red abiertas. Windows NT-SERV es compatible con los estándares NDIS. Es especificación de la interfaz del controlador de red y TDI, interfaz del controlador de transporte. O sea, lo que está ahí, esas siglas, lo que sigue ahí entre paréntesis es lo que significa cada una de ellas, ¿sí? Entonces, aquí nos está hablando que maneja subprocesos de ejecución. O sea, procesos en serie, en línea, ¿sí? Variedad de procesos al mismo tiempo. Cuando nosotros, acuérdense, cuando nosotros hablábamos de que hay una variedad de sistemas operativos. Y dentro de esos sistemas operativos que está manejando, por ejemplo, que son sistemas operativos multitareas, que son, que manejan variedad de programas al tiempo, que están manejando cualquier cantidad de rutinas, ¿sí? De ejercicios que cada usuario puede trabajar ahí y que permite poder realizar, ¿cierto? Bueno, me gustaría que ahí, pues, está la guía, la vamos leyendo, la vamos profundizando. Y cualquier novedad, cualquier inquietud, vamos preguntando, vamos haciendo aportes. Bueno, yo, por ejemplo, tengo buenas notas aquí de algunos que me han participado. Hay algunos chicos que no han leído, no participan, no sé, y no leen. Yo, pues, no, ¿cómo? ¿Qué punto les doy? Entonces, para la próxima clase, pónganse pilas y eso. Esta guía y todo su contenido también entra en la segunda evaluación, ¿listo? Bueno, entonces, me alegra mucho. Espero que la lean, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un feliz día, ¿listo? Entonces, nos vemos para la próxima clase. Hasta luego, muchachos, señoritas, que estén muy bien. Bueno, chao. Bueno, chao.